...ya no te necesito. ¡Qué pena! Te podría haber dado el mundo. El mundo no es suficiente. ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Ah, ah! ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Let's get it on! Hoy vamos a disfrutar de este hermoso... La última que no se termina hoy. Pero bueno, si no estaría muy lindo a partir de este lunes empezar con esta nueva serie. Pero bueno, vamos a respetar las reglas. Y bueno, hoy viernes, hoy vamos a disfrutar de este anteúltimo capítulo. Que se llama Ángel Caído. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me hagan caído. Y bueno, este lunes, este lunes se viene el final de 007. El mundo nunca es suficiente. Pero bueno, gracias por el apoyo que me hagan cada día. Abajo de la descripción de vídeo te voy a dejar todos los links de esto en mi página de juego. Mi Instagram, a todos esos boludeces. Boludeces que no son boludeces. Pero bueno, la verdad que gracias por el cariño, por los apoyos. Y bueno, te voy a dejar mi Gmail también por ahí arriba para que te pongas en contacto conmigo. Así podemos dialogar. Así me podés pasar el nombre de un juego. Así podemos jugarlo. Y bueno, hacer la serie a un juego horrible, etc, etc, etc. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me hagan cada día. Y bueno, sin más, esperámoslo. Bueno, vamos a empezar. Bien. Ángel caído. La situación es desagradable, 007. Estás preso en una antigua prisión griega llamada la Torre de la Doncella. Hemos triangulado el faro de señal de la tarjeta localizadora que le diste a M en la refinería. Viene de uno de los niveles superiores de la torre. Debes escapar y encontrar a M. Luego encuentra a Electra King y enfréntate a ella. 007, no puedo hacer nada por ti desde aquí. Cuando escapes, recupera todas tus armas lo antes posible. James, ¿qué puedo decir? Ojalá estuvieras en mis manos en vez de las del enemigo. Esta me tiene ganas, boludo. Esta rubia me tiene ganas. Antes de mirar la película me voy a estar respolviando. Pronto estará en todas partes. Y todo esto, ¿por qué te enamoraste de Renard? Cinco vueltas más y te romperé el cuello. Siempre he dominado a los hombres. Estoy buscando un submarino. Es grande y negro y el conductor es muy buen amigo mío. Tráedmelo. Qué lástima. Ya se ha ido. ¿Sukhovski te odiaba de verdad? Aquí arriba está todo bajo control. ¿Estás listo? Sí. Por favor. Es hora de apagar la luz. Bien, se escapó. Bien, bien. Tengo que... Tengo que me... Que voy a ver la película, pero cuando termine el juego seguramente me voy a expoliar al final. Así que... A ver. Conjaron tus armas, pero seguro que andan cerca de algún depósito. Que no te vean hasta que las encuentres. Vale. Vamos acá. Me encanta el juego. La verdad es que me disfruto jugar a estos juegos, eh. En la P1. Bueno. Algo salto. Se escuchan pasos. Algo ahí. Muy bien. Perfecto. La verdad es que no se me había ocurrido golpear y robarle la pistola. Yo estaba buscando mis pistolas. Pero bueno. Eh... Por favor no tenemos un arma ahora. Vamos a estar buscando mis pistolas. Cogió... Pecado. Vale. Hemos cogido todo. Vale. Hemos tenido... Tengo un lanzagra... ¡Opa! Bueno. Me voy a usar este. Este me gusta. Me gusta la metalleta, boludo. Dependiendo del... Dependiendo de los juegos. Hay juegos que mejor usar la escopeta. Hay juegos que mejores usar la metalleta. Y hay juego... Hay otro juego que la metalleta es una porquería. Pero bueno. Acá en este juego, así, prefiero la metalleta. Bueno. Vamos a ver... Uy, qué laberinto que todo esto... A ver... Vale, estoy dando vueltas en círculo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos por acá. Tendrá que haber una puerta que no haya visto. Una puerta que no haya visto. Esta puerta de la izquierda ya lo he hecho. Así que vamos para acá. Muy bien. A ver. Ay, no mames. Estoy encerrado. Ah, vale. Pensé que... Por un momento pensé que estaba perdido. ¿Es muy largo arriba? Sí. Voy a entrar puerta por puerta, ¿eh? Ya había empezado a ir para arriba. Pero bueno, voy a entrar puerta por puerta. Porque si no, el pelo perdemos. Vale, no hay nada. Voy a entrar por acá. Voy a entrar por acá. A ver. A ver. A ver si estoy en la tarjeta. Obviamente. Uy, ¿qué haces tú? No sé si te tengo que matar o no. No sé si lo tenía que matar o no lo tenía que matar. Pero bueno, a ver. Me gusta, me gusta este nivel. Vamos a disparar a ese. Va, dispara no. Vale. Pero antes de ir para allá. Vamos a agarrar nuestras cosas. Que nos va a ser muy útil, ¿eh? ¿A dónde estaba? ¿Se acuerdan muchachos? Estaba acá, ¿no? Sí. Vamos a agarrar nuestras cosas. Vale, perfecto. Acá hay algo. Bueno, vámonos. Vamos. A ver. ¿Qué hay detrás de esta puerta? O sea, no me acuerdo. A ver. A como es lo posible. A ver con una misión. Tengo que matar al negro. Derrotar al Gabor. Vale, tengo que matar al chabón. Al negro. No lo quería matar porque antes dijo que no lo tenía que matar. Pero bueno, lo grabo acá. Lanzagranada. Bajo. Acabo de usar la lanzagranada. Ah. Esto no lo ve. Gracias. Bien. A ver. Qué raro que no me haya dado la misión. Aunque capaz no era. Ah. Bueno. No importa. No tengo tarjeta, nada de eso. Tengo que buscarla. Lógicamente. A ver. Tengo. Vale. Vamos. Peguamos la vuelta. Ah. Peguamos la vuelta. Vaya. Vayamos al otro piso de arriba. Esto explota. Sí. Para tener una idea en un futuro. Capaz me sea muy útil. Para ahí que no. Pero bueno. Por las dudas. Por las dudas. Por las dudas. No. Arriba. Algo ahí. No. No, no me cojan. A ver. Más también si quieren, pero no. Ah, me debe meter una llave. La charla está en el restaurante. Ya veo, Julio. ¿Será esa la que tengo que abrir? Si. Bien. Bien. Carreamos por si lo necesitamos urgente. Pero bueno, vámonos. Vale, bien. Eso suena a una bomba. ¿Va? ¡Bom! Em, tengo que sacarte de aquí. Necesitará un explosivo para abrir este celda. Llevaba uno en el bolsillo, pero los hombres de Renard confiscaron todas mis cosas y las metieron en un depósito. Tome la llave. Se la cogí a uno de los guardias. No funciona para mi celda, pero sí que debería para el resto de las habitaciones. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Muy bien. cosí, ¿verdad? ¿Vo, güey? Pues... ¿Vale? ¿Vale? Saca una metalleta, boludo. Perdón, quise dispararte. No quise tirarte de la granada. A ver. No hay nada, no hay nada. Que leberinto que es todo esto, eh. Vamos arriba de todo, que arriba de todo podemos utilizar la llave. Vamos allá, amigos. Sí, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver que hay acá. Supuestamente hay puertas cerradas con llave así que vamos a buscar esas puertas. La verdad que no recuerdo haber encontrado una puerta bloqueada. Ah, vale. Claro, sí. Ahora sí recuerdo. Vamos allá. Uh. La tipo 20. Dame la tipo 20. Dame la tipo 20, eh. Dame la. Que es la UCI. Ok, me gusta mas la otra, te digo, vamos a cargar esto por la duda, si lo vamos a necesitar, también este muy parecido al, e igual boludo, el arma, mira, esta es la lanza granada, bueno es igual la lanza granada, ahi abajo el coso, pero bueno, ahi, por eso me confundí hoy, es la misma pistola, es la misma pistola, es como un rifle de asalto que tenia en plaza granada también, bueno, es lo mismo, a ver, vamos a abrir la señora, tengo que seguir el sonido, un minuto James, cuando me encerraron escuché unos números que creo se corresponden con el sistema de seguridad de la torre, necesitaré algún tiempo para abrirle todas las puertas, entonces tendrá que detener a Electra, de acuerdo, nos vamos... Vale, ahora puedo ir arriba, usar la tarjeta, vale, perfecto, todo esta marchando bien, todo esta marchando bien, relativamente bien, vamos bien, vamos bien, bastante bien, este es el último capítulo, la verdad que se siente bastante el ambiente, vamos... y ahora qué carajo tengo que hacer, a ver, a ver, objetivos, derrotar a Gabor, enfrentarse a Electra, que dice... que dice... ah, se te ha abierto, vale... hay todo esto por Renar... me va a que volví, bol... cuando me di cuenta de que mi padre no me rescataría... a Serena no serí, bol... tenía que formar una nueva alianza... ya te dije que tengo cierto poder sobre los hombres... engañé a Renar, igual que a ti... y con la destrucción del resto de las rutas del petróleo que pasan por Estambul, mi crew, el de mi familia, será mi legado... ahora, desgraciadamente, ya no te necesito... qué pena... te podría haber dado el mundo... el mundo no es suficiente... oh... lo dijo, lo dijo... ah, ah, lo dijo, lo dijo... te podría haber dado el mundo... el mundo no es suficiente... oh... lo dijo, lo dijo... lema familiar... Gabor, matalo... lo dijo, lo dijo... jajaja... 007... Gabor va fuertemente armado... usa sus explosivos contra él... ¡no! 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 No, 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 no! ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace que aquí...? ¡Suscríbete! Aparte ________________________ Está jodido, está un poquito jodido A ver... Tardo mucho, ¿no? Vamos a entrar ahora. Tardo mucho, ¿no? ¡Hap! ¡No hable! ¡No hable! ¡No hable! ¡Vale! ¡Vamos a agarrar esto porque ya lo voy a ver! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡No! Bien, muerto. Bien, muerto, muerto, muerto. Vale, bien, 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 bien. Bastante bien, bastante bien. Lo grabo acá por la duda nada más. Bueno, voy a usar esto. A ver qué hay acá al lado. Capaz haya algo interesante, capaz que no. Dile a Renard que detenga al submarino. Me parece que no estás en situación de pedirme nada. Tiene que entrar ahí. Renard, al submarino y sigue el plan. Oh, y asegúrate de que la doctora Jones tenga una muerte dolorosa. ¿Ves, James? No puedes matarme. Fallarías. Así no era. Bueno, ahí vamos después. Vamos a explorar un poquito acá. Vamos a explorar un poquito por acá. Ok. Vamos a ver. Vamos a explorar un poquito de la zona, eh. Allá hay cura, no hay cura, absolutamente nada. Pasa que hay un monstruo, boludo. Bueno, no tengo manada, eh. Vamos a grabar acá, papapap. Así que, está bien. Bueno, muchachos, grabo acá. Ya sé que lo he grabado, pero quiero ahorrarme de pasar la tarjeta. Dile a Renard que detenga al submarino. Dile a Renard que detenga al submarino. Dile a Renard que detenga al submarino. No puedo pedirme nada. Voy a ir para él en la mano. Al submarino y sigue el plan. Oh, y asegúrate de que la do... Voy a ir para él en la mano. Voy a ir para él en la mano. Me parece que no estás en situación de pedirme nada. Nunca fallo Eso era nomás Buah Eso nomás era Ahora se le da la cabeza contra el submarino Pero bueno, dame ese caballero Hemos terminado Espero que te haya gustado No te pierdas este lunes No te pierdas el lunes Que vamos a estar jugando Disfrutando el último capítulo de 007 El mundo nunca es suficiente Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día Y bueno, nada Espero de corazón que lo hayas disfrutado Y bueno, ya el martes El martes vamos a empezar con esta nueva serie Que yo ya sé más o menos Que es lo que vamos a estar jugando Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día Y bueno, te mando un beso Y un abrazo muy grande a cada uno de ustedes Y nos vemos en los próximos videos Bye Shik your body, shik your boom Shik your body, shik your boom Shik your body, let's come together now Shik your body, 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 shik your body Shik your body, shik your body make yourself Ya la verdad que gracias por el animal a permanente Y ya la verdad que gracias el amor de la carne